Oigan amigos, pues este es un video muy poquito improvisado, estamos con Claudia invitada En la mañana, los guapayasos eran trending topic Que yo no sabía quién chingados eran los guapayasos hasta hoy Los guapayasos son como los payasónicos o los chicharrines, pero como eróticos, strippers Mamados Mamados, usan poca ropa, pero aún así hablan así Hoy era noticia porque se supone que en un show le dieron un pepino a un chico ebrio Y se ahogó y se murió Pero ya vimos que no se murió Lo que yo quiero saber es, ¿qué estaban haciendo con un pepino? Es que imagínate que el chavo le dijo a su mamá Oye mamá, me voy a quedar en casa de mis primos O sea, ¿qué haces una noche de que oye mamá? Voy a casa de mis primos y me voy a quedar en secreto, vas al show de los guapayasos Güey, tu jefita dormida, güey, tipo Ya rezó Sí, da, de que hay mi hijo y la madre Y de repente, 4 de la mañana fue esto A las 4 de la mañana suele el teléfono De que mamá de fulanito de tal Sí, ¿qué pasó? No, pues es que nos íbamos a subir urgencias porque... Se metió un pepino Se le atoró un pepino Un grupo de payasos Un grupo de payasos mamados ¿Qué clase de mal joker es esto, güey? Sí, güey Y aparte la señora fue de que, ah, pues los payasos eso ¿Te acuerdas cuando los payasos se aparecían así en las calles? Con un hacha Pero no andaron haciendo pelaciones públicas a la gente Dos mil años más tarde Ah, de que no, señora ¿Su hijo pagó? ¿Pagaron? Pues era un show, me imagino que había cover ¿Y dónde era? En el Estado de México Para más o menos como tantearle el precio De que, oye, ahora valió la pena El lugar se llamaba Spartacus Un guateque cualquiera Nomás que en guateques no nos cobran Imagínate de que le hablan y de que, no, él pagó por esta experiencia Y ahora lo tenemos aquí en el hospital Es trending topic Todo México está hablando de que su hijo En la primera noticia que le hice había muerto Pero está vivo Está vivo Y qué bueno O sea, no estaría haciendo este video y no nos estuviéramos riendo Si se hubiera muerto, la neta Pero, qué bueno que sobrevivió Pero qué triste que sobrevivió para contar esta historia Cuando vaya con su abuelita en la cena de Navidad Le van a preguntar cómo ha estado este año Y va a tener que decir Aparte no le quedan como secuelas Yo creo que no va a volver a comer frutas ni verduras en un buen rato Aparte en el video, o sea, algo que fue muy importante Creo que hay que ponerlo Vamos a reaccionar a él Claudia no lo ha visto completo Lo vamos pausando, ¿no? Podemos analizar ¡Ah! Tiempo, 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 tiempo Hay un pelado encuerdado aquí sentado Del que yo no había vistido, ¿lo oíste? Sí O sea, pagó la compañía de este pelado Que está amablemente acompañándose en el troqueo Es que, para empezar Ya ocurrió la tragedia Pero no se salen de personaje O sea, el payaso Por favor, yo acabo de pasar algo Déjenlo pasar, abra paso O sea, el vato no le salió su voz humana ni normal Ante todo Aunque esté el cuerpo ahí El pepino saliéndole de la boca Y puede que te demanden por asesinato Por ahora, abra paso Luego podemos ver un grupo de hombres en leotardo rodeando al cuerpo O sea, en general Está como paralizada la situación Sí, o sea, hay como globos de quinceañera ahí arriba Ah, sí, ya los vi Y podemos ver a la gente asomándose Sí, ok Güey, se está pasando de verde este cabrón Pidiéndole una selfie, güey Con el paso del cuerpo Acá, acá O sea, aprovechando Van cargando al pobre muchacho Probablemente inconsciente Todos los guapayazos están como Ya nos vamos a ir a la cárcel ¿Qué va a pasar después de esto? Es que no sé si los guapayazos son los que no traen playera ¿Cuántos son? Pero hay un cabrón Que ahora en internet Está muy mal decir la palabra naco Entonces, en los comentarios Díganme, ¿cómo le llamamos a esto? Yo diría que es un grosero maleducado Sí, o sea, güey P*** A ver en frente, p*** De jodido, espérate Literal, vemos un güey de que ¿Me puedo tomar una foto contigo? Yo aprovechando con One Direction, literal En una estampida fallida, güey De que con Harry De que claro que sí No, pues hay que aprovechar No, no, no No manches Pero no creo que los guapayazos sean tan guapos O sea, si van a un lugar No, pero Yo creo que tú lo puedes encontrar En la calle O sea Este güey sí fue como No, nunca En mi oportunidad En la perra vida Voy a ver un guapayazo Así de cerquita Así que me voy a parar Aunque estén pidiendo públicamente Ya hayan prendido las luces Apagado la música Advertido Probablemente ya viene una ambulancia en camino Yo me voy a parar Voy a obstruir la pasada Voy a interrumpir al guapayazo Que está en crisis Pensando que ya viene la policía por él Y le voy a pedir una foto Justo en el momento De la tragedia Porque se ve O sea, no la velación Pero es como Como la persona pasamos O sea, la gente de arriba está consternada Pero este cabrón está de que Güey, quiero mi celo Déjenos en sus comentarios A qué guapayazo le pedirían la foto Yo no los conozco Yo no los conozco Pero ahorita los voy a conocer O sea, ahorita los voy a ver Y yo voy a decir Por quién arriesgarían Es que siento que los guapayazos Son como Los One Direction de otro nicho Como los chayanes Así de que Latinones sacas de que No, no compares a chayanes Como latin lover, güey Tampoco Es que son su propio universo Cinemático Una lona que dice Halloween 2019, Spartacus Quiero ver cuánto cobran Pero no se ve Acá vemos un señor abajo Y que Acaba de Alguien explíqueme su corte Por favor, Beto Güey, la nunca le empieza Aquí Nunca había visto El hongo en reversa Como pueden ver El hombre de adelante Con una camisa de cuadritos Está así como Concerrado Pero Lo impresionante de él Es que aunque no nos da la cara Nos da mucho de su personalidad Porque podemos ver Su honguito en reversa Pues es que imagínate, güey Apagaste pisto, güey Entrada Y se muere ¿De qué? Ajá ¿De qué güey? Oye, es el peor show Que te hizo Devolución del dinero Por favor Oye, le habrán devuelto el dinero A ver el pepino Nada, ¿qué? Se quedó sin sus 200 pesos Ay, entonces Ay, amigo Qué bueno que estás bien Ya no seas mañoso No tienes que pagar por eso Chingado En su casa Sí O sea Teniendo ser el centro de atención De la peor manera Métete el pepino en tu casa En la privacidad de tu casa Y luego ya vas y aplaudes Como los demás Sí, o sea Ay, mijo Es chingado La consternación se ve, güey Dale 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 Ya llegó Ya llegó La Lolita Ya la huí Ya le dije No el pepino Fue de queca De mi no vas a estar hablando, pendeja Güey, me sudó el boso de la risa, que bruta A ver, acabamos, sigan con nosotros ¿Qué es lo que dice? Les pedimos ayuda, o sea, se escucha la voz ¿Es que por qué siguen haciendo la voz cuando ya valió el show? Pero consternado, o sea, si se le nota como el feeling Pues sí, es como Mickey Mouse pidiendo ayuda Les pedimos, papá El vato está, vamos a ponernos a volar, muchachos ¿Cómo se volvió la manta, se vale? Que se caía la gente, güey, y salían los vatos bailando Exactamente sí, güey No mames No, güey, no valen madre O sea, todavía se alcanzan a ver los piecitos arrastrando del cuerpo Güey, este señor de blanco dijo, ya chingué, güey No me van a sacar, o sea El show continúa El día se veía, güey, qué bueno Literal dijo, vamos a ponernos a bailar, muchachos ¡Muerto! ¡A bailar! Luego, échame la música, DJ ¿Qué música pones después de este acontecimiento? Son como un paloompa después de la pargeria ¡No, con música, güey! Cuando el Charlie en la fábrica de chocolates No, también, güey Cuando le pasa una trajera a un niño Literal, un niño se muere Y empiezan a saber los impalumpas Son los guapayazos ¡Wow! Los impalumpas mexicanos Fue toda una experiencia Güey No pensé que fuéramos a generar contenido de 11 minutos Honestamente no Realmente el video lo vimos porque Héctor me dijo que era trending topic Yo no sé de quiénes eran Pero ahora me siento más cultivada, güey Sí, siento que ya parte de la cultura mexicana ha quedado plasmada para siempre O sea, de que güey En el año 2019 un cabrón en un show de los guapayazos se ahogó con un pepino, güey O sea, tú pensarías ¿Cómo va a ser México en el 2019? Imagínate hace 20 años decir eso Va a haber naves voladoras Vamos a curar chingos de enfermedades Pero en un descuido No importa el año que sea El pepino va a estar ahí Así que cuidado ¡Ay, vivan los pepinos! Ay, amigos Este, gracias por ver este video Nos vemos en el... ¡Déjenos al guapayazo favorito! Eso es lo importante, güey ¿Por quién se tomarían la foto? Y si no conocen a los guapayazos Que nos dejen su Avenger favorito ¡Ay, sí! ¿Cuáles son esos? ¿Y esos, Mico, cuáles son? Nos vemos en el próximo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!